Música Ha pasado tiempo desde que comencé esta travesía en búsqueda de mi hermana Luego de que nuestros padres murieron para olvidar mi pasado y cuidar de cera Decidí dejar atrás mi nombre y me convertí en Lightning Cuando cumplí la mayoría de edad me uní al ejército de guardia Hoy en día me arrepiento de ello ya que eso me llevó unos cuantos años conseguido Y fue en ese tiempo en que dejé sola a cera en el cual se convirtió desgraciadamente en un milsillo Pero eso no se va a quedar así Borraré el destino que encadena mi hermana Destruiré al falci que la mantiene cautiva en un cristal con una supuesta vida eterna Y protegeré a Cucurú Tal y como ella me lo ha encomendado Claro está, con mis amigos apoyando Mientras estemos juntos seré capaz de seguir soñando Y pronto, cuando acabe con esto, volveré a ver a mi hermana Espérame, Cera Voy a rescatarme